¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos con la siguiente entonces a ver que baila doña nancy enséñale cómo se ven estas chabalas Doña Nancy, la concursante Más famosa de Cooley Allen Otra volatil, otra volatil Dale, la vuertecita de la Tortuguita Una vez más, la vuertecita de la Tortuga Arriba San Juan del Sur Su pase icónico Yo la vi, tú lo viste San Juan del Sur le vio, todos lo vimos, es rojo La de Pantalo Blanco, dale esta bola Rácapa, rácapa Solo filete Solo chuleta Correada, correada 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 Correada, correada, correada Bailas raro, baby. Bailas raro, pero bailas bien. Dale, chatelita, que pareces de 13 años, mano. El piso es de nada. 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El calambre, el calambre El calambre, el calambre El calambre, el calambre Baila, baila, baila. Baila, baila, baila.